¡Qué icons! Vamos a echarnos una partida a Shure Striker Gumbolt 3 La última vez empezamos esta hermosa historia y conocimos a Kirin, la cazadora de dragones Y también convertimos a Gumbolt en un perrito furro Pero es un asunto aparte Estuve toqueteando un poco después del gameplay, no me acordaba que había sacado rango ese más Y ya más o menos entiendo cosas del juego Impulsos por ejemplo de imagen Son como tus habilidades, algunas son pasivas Algunas creo que puedes activarlas Por ejemplo esta muchachona nos da 20% más de experiencia Que puede que nos sirva más que la linda Mithil Que nos daba... Bueno, voy a cambiar a Mithil y voy a poner a la guapa Mónica con Q ¡Qué raro! Muy bien, pues vamos al siguiente nivel y veamos que nos espera ahí Vamos a oír la descripción primero Estoy detectando una gran cantidad de radiación de dragón en el centro de la ciudad Es mucho más de la que jamás había sentido antes ¿Yo yo? Así que por fin ha aparecido un dragón primigenio Bueno, uno que no sea yo Ok, he avisado a los pacificadores de Sumeragi Deberían de poder evacuar a los civiles en la zona mientras llegamos Aunque me han echado una buena bronca por solicitar un despliegue en Nochebuena Vaya día para trabajar señorita Muy bien, vamos, tenemos que detener ese dragón primigenio Y nada más voy a checar si hablando con la bandita no me dicen nada nuevo La radiación de dragón está despertando a los dragones primigenios Es culpa mía que vaya a producirse otra batalla En el futuro cercano, los adeptos erradicarán a la humanidad Según los archivos de Sumeragi, se ve que el investigador jefe del proyecto de investigación de Sentidas Dijo eso hace décadas Puede que supiera algo que nosotros no Que los adeptos se volvían dragones primigenios Si eso es verdad, este fenómeno ocurriría igual Ya sea contigo o Suti Tú estás en medio de todo por culpa de una suerte de perros Ok, en fin, no te comas mucho a la cabeza Te necesitamos por lo que eres capaz de ser Pero bueno, pensándolo bien, ahora mismo solo eres capaz de sentarte y dar la patita, ¿no? ¡Mantáquese! ¿Quién es que me hacía esta forma? Bueno, eso sí es cierto, Gumball, pero sí eres un perro ¡Vamos para allá! ¡Ah, qué padre se ve! Bueno, pues ya llegamos a la ciudad navideña, supongo Kirin, ¿estás bien? Kirin, ¿estás bien? Esto debe de haber sido pan comido para ti si estás preocupándote ya por mí El Ashura Stryker tiene que ser, digo, algo increíble Eso no es verdad Eso no es verdad Bueno, pues no te preocupes Tú concentrarte en la misión, ¿sale? Voy a tener ocupada con mi nueva técnica Voy a tenerte ocupada con mi nueva técnica Lo que tú digas En marcha Aquí Kirin, la tercera tita guerrera Como hombre Porque siempre haces lo mismo Además, Sumeragi En marcha Bueno, eso es cierto Ahora perteneces a Sumeragi Me recuerda un poco a la tendencia de las Idol De presentarse cada vez que hablan No sé por qué lo hacen Un día lo voy a investigar En fin, chicos Ya que estamos ¡Hola, Gumbulcito! ¡Qué bonito eres! ¡Qué bonito eres! No sé si me pegó Pero espero que no Recuerden que no puedo leer todo al mismo tiempo Así que ahorita me voy a contar en el gameplay, chicos Uy, 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 uy No sé si me dio privación Espero que sí Bueno, pues Primero que nada Le quiero agradecer a todos los chicos Que decidieron Comentar en el gameplay pasado Les agradezco mucho eso Ya saben que eso ayuda muchísimo A que más gente pueda compartir Nuestros gustos de Ashura Strike Con mis videos Obviamente Y también Pues Que hayan aportado cosas Que ni me acordaba Del juego De hecho En serio No me acuerdo No me acuerdo De muchas cosas Ahora sí que ya les había Bueno No me acuerdo A quién le dije Que iba a rejugar el juego Porque de veras No me acuerdo De tantos Cosas que pasaron Entre ellos El destino El destino De Yul y de Kopen En los juegos pasados Que por cierto Aunque no Has visto los faroles De cadena Ya como sombra Los han colocado Para ayudar A ser los títulos A los conganchas Para mi cadena De arco Si veas Es un talismán Y luego usa la cadena De arco Y verás Oh Véate Interesante Bueno Ya tenemos El primer secreto De aquí De hecho Les estaba comentando Chicos Que acabo de comprar El Luminous Avenger X2 No lo tenía ¿Ustedes creen? No entendí Oh Tras cadena De arco De Aterrizar Salto aéreo Ok A ver Ah Puedo saltar Después de Oh Vaya Voy a tener que leer Todos los tutoriales Que a lo mejor Ya me estoy saltando Oh Ya vi por qué lo hicieron Oh So Y Yo estoy escogiendo el truco A usar la privación Provención Estas son talismanes Para esquivar los ataques Automáticamente Es de lo más difícil Pero ten cuidado Los talismanes Que se usan con probación No se recargan Y con el tiempo Tendrás que pulsar Abajo dos veces Para recargar Dos talismanes Cuando se agoten Y no encuentran Los talismanes Son esenciales Para mis talentos Ofensivos Así que Quedemos estar pendientes De ellos Ok No siempre sale A ver A ver Por cierto Que ya me están comentando Al final de Vamos Espérense chicos Que me lo estoy pasando Apenas Mientras grabo De verdad De verdad Una de la suerte Que tengo esta memoria Tan terrible Porque Si me gust Ay Dios Si me gustaría Poder Decirles Ah Me acuerdo Cuando pasó esto Pero La verdad Si es un Ay Dios Es un problema Que no tengo tan buena vista Buena vista Tan buena Memoria Tan buena vista Plena vista Nunca dejaron sin salida O sea De la cadena de arco Para elevarte un poco En el aire Ok Vamos a encadenar La cadena de arco Y vamos a ver Si en este muro No hay Nada Ok No algo nada Hmm Interesante Uy 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 Bueno Parece ser Que le tengo Que pillar el truco A esta cosa Oh Vaya Ya entendí Lo que vamos a hacer Aquí Uy No pude llegar Que mala suerte A ver si puedo Regenerar al tipo O cosa No ya no Bueno Ya saben que aquí arriba Hay otro Lo recogeré después Tiene Su chiste hacerlo Oh vaya Hmm Que chapa Hmm Me suena que ya pronto Ya pronto vas a salir Yul Hasta la central Oh Vaya No puedo leerlo todo Chicos Pero voy a ver Pero voy a ver si De paso Ya se regenera Ni se ilusionen Chicos Esa cosa Ah es que lo que se regenera Son estas cosas Uy 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 Ahora si Hmm Vaya pues hay que seguirle Que mal tiro Que mal tiro eh Uf Vaya pues Yo pensé que me iba a poder Eh Librar de Concentrarme tanto en este juego Por ahora Pero veo que no Así que Puede que vaya a haber Periodos en los que Este Ergo Sam En los que esté callado Chicos Hmm Oh Vaya Vaya No es Se me olvida que Si recargo Se quitan todos los talismanes Pero subimos de nivel Which is nice Oye Quien estaba preguntando Que son exactamente Estos paroles de cadena En esencial Similares a los monoritos En un principio Oh vaya Tengo que pelear Lo siento chicos Era para los mismos Ya como sombras Digamos que cada uno Los usa A su manera ¿En serio? ¿Y vamos a ir rompiéndolos? No te preocupes Tienes módulos de autorreparación Que los arreglas En un pispas Bueno Pero luego no eches mi culpa Si llega alguna factura De las gordas En la reparación Hmm Vaya pues Ya saben chicos Un ojo al gato Y el otro al garabato Así que no hay que perder De vista Nada Uf Tal vez había Un nene Uno allá arriba Y luego lo investigaré Uy No, yo he visto los videos Abajo Que raro Vaya yo quería verme cool Y en lugar de eso Solo hice el ridículo Yo creo que va a haber un punto En el que tengamos que utilizar Los talismales para hacer Una serie de movimientos Interesantes ¿Por qué la habrán dejado tan fácil? No tengo idea Pero vamos a ver Si para allá no hay nada Creo que no Oh Creo que no En fin Sigamos adelante muchachos Ah Ay Dios Uh Se me olvida que no se pegue a la pared Como Mega Man Tengo un horito aquí abajo Jajaja Muy bien Vamos a romperlo Y a seguir avanzando Un nene Un nene Y a seguir avanzando Me pregunto A qué monolito Oh A ese monolito Se refiere Vaya Pues sí que nos faltan todavía De los monolitos Vaya De los símbolos secretos Pero vamos a ver Si es como en En Luminous Avenger Por cierto Tarjetita de Gumball Esto es un chato de combatimiento ¿Qué es? ¿Por qué no hay que liberar poder? Voy a liberar el poder de Gumball Ok 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 Ajá Así que es como el Mega Man 3 Si no, antes no podía Contra el poder Y va a tener una precisión Asombrosa Al darle gracias a mis billetes Para el de expulsar el sello A mi gusto Oh Puedo hacer doble salto Oh Por Dios No se va a estar agradecido No sabes lo que hay que entrenar Para conseguirlo Oh vaya Tengo hasta el dash aéreo ¡Un Sarah Gumball chicos! No me había dado cuenta ¿No son mis cuerpo más ligero? Pues imagínate nada más Ah miren Aquí estaba otro Nos van a faltar Dos simbolitos Ah Ahora podemos volar Como en los primeros Oh vaya 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 Se me olvidó que no debo utilizar el ataque Cuando me están atacando Bonitos misiles bro Ábrete Vaya La privación valió Para pura Que esa diga Ah es que ya utiliza constantemente la barrera que tenía antes Ahora no la tienes que activar manualmente Que no me caja en mi electrofribe Me protege algunos ataques No me vendría mal en las luces Bueno Te preocupas supongo que a mi tampoco Es que última vez No te gusta ¡Pare aqui! ¡Parabien ah Ah ¿Paraить nieve? ¡Pare aquí! Otra vez Las personas INORPA Como una ru國家 De una ruedera A ver Sabes De una rueda Son las ruedas Pasaron Me imagino que intentar hacer esto con Kirin solamente debe ser más difícil de lo que parece. ¿S-Sóo? Vaya, de nuevo. ¿Mantén forzado en el aire flotar? Ah, claro, sí. Había olvidado que podía hacer eso. No sé si hay piso abajo, así que voy a tener... No hay piso, qué bueno. ¿Qué bueno? 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 Diablo, literalmente puedo pelear en el aire. ¡Qué loco! Toma eso, Copen. Ya no eres el único. No sé para qué cargo la electricidad. Creo que no es necesario. De hecho, seguramente tengo privación infinita, pero no le quiero jugar al... Al valiente, ¿saben, chicos? Oh, Diablo, es muy emocionante. Vamos a encontrar un objetivo. Vamos a encontrar un objetivo. Vamos a encontrar un objetivo marcado. Chispa. Ah, claro. De toda la vida. Bueno, supongo que sí. Vamos a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, nada más de verdad puedes hacerlo todo. No, nada más de nada. Pero... No estoy copiando los movimientos de Aguirre, que no era un adepto contra el que luché hace mucho tiempo. Ah, puede ver. Y podemos ver si es sincero un adepto. No me lo creo. Oh, linda. No, nada más de nada. Ya verás que sí. Ya verás que sí. Ya verás que sí. Ya verás que sí. No, nada más de nada. ¿Verdad? ¡Esta es la locura! 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 ¡No puedo leer y jugar, muchachos! ¡Disculpenme! ¡Es desesperante! ¡Ah, ya ven! ¡Les digo que por algo tengo un tick! ¡Por algo tengo el tick! Porque de repente... ¿Cómo? Mis grietas evitaron que enloquecías incluso con todo tu poder liberado. Pero no podemos confiarnos. Debemos tener cuidado en el futuro. ¿A qué te refieres con eso, Kirin? A partir de ahora cuando haces tu poder consumirás parte de la barra de... ¡Ah, qué mala onda! La barra de grietas representa la estabilidad de mi sello frente a tu poder, aunque también puedes considerarla tu resistencia. Bajarla lentamente cuando no estás haciendo nada, pero se agotará en ciega cuando haces probación y ataques más poderosos. Pero no te preocupes. Si la barra disminuye del todo, volverás a tu forma de perro. No entrarás en modo perfecto ni nada por el estilo. Entendido. Lo tendré en cuenta, aunque me gustaría mantener esta forma todo lo posible. Oh, qué pena. Me gusta más tu forma de perro, es como un peluchín. No manches, Kirin. La barra de grietas se establecerá mientras yo esté peleando, así que lo mejor será que nos tomás por no ser más a la hora de combatir. Insisto, como en Megaman X3 usando acero, pero no puedo intercambiarme contigo hasta que la barra de grietas está completada 100%. No podemos correr riesgos con tu poder. No lo olvides. Entendido. Intentaré ayudar todo lo que pueda, aunque sea durante un poco tiempo. Además, si quieres mantener el medidor alto, pulsas dos veces hacia abajo y mantenerlo pulsado en la segunda. Así concentrarás tu energía y evitarás que el medidor se disminuya. No puedes moverte mientras lo haces, pero así puedes evitar atacas enemigos con probación, así que podrás venirnos muy bien si lo usamos en el momento oportuno. Ok. Necesita tiempo para asimilar todo. Yo también. Pero lo tendré en cuenta cuando quieras mantener la barra de grietas. Por ahora seguimos siendo Gombol del Jesse Immortal. Hola perro. Bueno, pues ni modo, nos quedamos sin Gombolcito. Estoy sintiendo algo. Gombol de... Kirin deja al muchacho en paz... O que es un David Ramón? ¿Qué pasó, Bowman? ¿Cómo te va? Has elegido un buen día para salir a pasear al perro, ¿sabes? Me gusta saber que hace una monada como tú, tan solita por aquí. No me lo puedo creer, pero si habla. Esto no se parece nada a tu situación, Bowman. Sí, ya lo notamos. Ey, ey, que solo estábamos teniendo una charlita de buen rollo. ¿De verdad hacía falta mencionar al otro tipo? Ok. Se ve bien mamalón, me encanta el diseño de esa cosa. Lo que no me gusta es que vuele. Me llamo Black Batch. Oye, ¿y si tú y yo nos dejamos de tanta noche de paz y amor y le damos caña a la ciudad? Menos mal que no quieres noche de amor, muchacho. Lo siento, pero no me gustan los charlatanes como tú. Además, sé que estás en busca y captura. Ay, es que vas de Reina de Hielo, venga. De verdad vas a revertirme. ¿De verdad me vas a batear así? Siempre igual, ¿eh? La gente siempre pasa de mí. Pues estoy harto. Váyanse a la fregada. Querida noche y amor, paz. Eso mero sí, rey. Ándale. Bueno, pues vamos a partirnos de los icónicos. ¿O no? ¡Vamos! Pues mira, no tengo para hacer probación, pero sí tengo para partirte a los icónicos con mi espadita, me digo. O no, porque no le vago nada. Oh, vaya. Vaya, sí va a tener que concentrar. No sé cómo esquivar esa. ¡Suscríbete! 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 Ahora el mendigo Sí, ándale, pues ¡Esta pelea, muchachón! ¡Ándale, perro! ¡Oh, no! ¡Se viene, chicos! ¡Ataque final! ¡Pelota rápida! ¡Diablos! ¡Uu, arañas! ¡Deja de que estellan con frenes y implacable voluntad! Que cierne la muerte sin misericordia Procesión de la muerte ¿Cómo que procesión de la muerte? Uy, 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 entonces mejor me muevo, mejor me muevo Yo no estoy ahí ni estoy acá ¡Órale, mendigo! ¡Oh, vaya! ¡Ay, caramba! Mary Christmas se pasa del lanza ¿A dónde? ¿Es todo? ¿Esa fue la procesión? ¿Qué chafo está a tu ataque final? Esa madre baja más, ¿eh? ¡Órale, mendigo! Acércate, que te voy a acabar de una vez por todas ¡Vamos! El rayo que parte, cual temporal en paradera Esto es ya como sombra Respiración del trueno en onogésima segunda postura ¿Cómo que es de otra caricatura? Está bien, lo voy a decir como dice la pantalla Rito oculto número 92 Herejía divina de la destrucción Toma esto, mendigo Ya te floríe todo, cabezón ¿Hola? ¿O qué? ¿Cómo que el deseo de... ¿Quién es la chica chichona? ¡Ah, canijo, lo va a revivir! ¿O no? Sí, 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 sí Como cualquier diva Hijo de su mouser Ok Esto no me lo esperaba Menos mal que tengo la probación Bueno, pues sigamos juntando puntos Órale, mendigo Si crees que eres el único que puede hacer esas cosas Estás bien equivocado Ahorita te voy a terminar, cabezón ¿Sabes qué? No lo voy a hacer yo ¡Te va a acabar Gumball! ¿O no? O tal vez sí lo hizo Pero no me dejó hacer poder con Gumball Gracias Bueno, me arruinaron un poco el gameplay Pero miren, es un chico pelirrojo Sí, es un chico pelirrojo Bueno, eso fue todo este nivel Y así le sacamos Supongo que varios puntos No sé cómo me... Rango A no estuvo mal Impregnación fuerte talismán obtenida Mantén Y pulsado brevemente antes de soltar Para lanzar un talismán más poderoso Oh, ya podemos cargar el talismán O sea, ya podemos cargar el booster, eh Interesante Solo obtuvimos resurrección más uno Ok, y eso me interesa Gumball Las memorias de Gumball regresan Y así nos dan el poder de... ¿Revivir? O... O no Ok O tal vez solo nos dieron el talismán cargado Y es una animación extra ¡Ah, no! Nos dieron a Bibi Ah, Bibi es este muchachón, eh Ok Podría ser un usuario de esta Y a Queen Ay, no me acuerdo quién era Queen Creo que era la hermanita No, la hermanita es mi tío Creo que... No me acuerdo Pero era importante Coración, te voy a dejar bien apañado Te voy a dejar... ¡Miren, Lola! ¿Cómo estás? Modo Ultra Bienvenida, muchachona Hablando de Copen, eh Y bueno Me encanta tener a Lola de mi equipo ¿Será otra musa séptima con tu lumen? ¿No te quedó claro, Gumball? ¡Te acabas de revivir al tipo! No, no, tu energía es diferente a la de la... No me ayudes, mi hija Las habilidades son muy parecidas Pero sigue siendo diferente ¿Había bien intentado manipular a los dragones que ingenios? Espero que no, la verdad ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Esto ya ha sido más salido! ¡Ja, no, no! nos conocimos pero me pareces un buen tipo claro bueno pero te crees que eres el caballero de que encandela actual las chicas verdad con que estamos con que esas tenemos oye pero una cosa es que siempre están todos preocupados por lo de la radiación de dragón y los dragones primigenios bueno es la primera vez que la oficina de los salvadores de dragones tiene que actuar así así que a partir de ahora no nos quedará de otra que lidiar con esto es nuestro deber después de ver lo que la radiación dragón la neta es que todo este rollo no me mola es que querés acabar muertos de trabajar tanto porque no lo voy a permitir tengo que arreglar ciertos asuntillos así que me voy a unir que como que te vas a unir nosotros ahora que me has hecho esa cosa con sus billetes no debería haber problema con el dragón bueno está bien bienvenido a placas de la clave es el nombre de chile en serio así de fácil está segura que iris no podemos encargarnos de esto nosotros sólo necesitamos toda la ayuda que podamos lograr contrataría hasta un gato que pasara por aquí si fuera falta un perro un chico galán tu gran equipo y yo claro y yo soy mucho mejor que un gato aunque si de verdad necesitas uno no no más service de furros por favor o diablos este jueguito viene cargadito a ver mejor así dejamos ya tenemos a todos los que ocupamos y ahora vamos a darle muy bien en serio te he hecho un favor ok guapa digo qué chido si bueno tu séptima en realidad si mantengo pulsado el botón el botón el botón por lanzar talismanes son más poderosos al soltar lo que yo ni nata yo ok amé te hagan tener soltar o sea una especie de tiro cargado me parece la verdad la meta la verdad igual no es tan potente pero puedo hacer nada con los talismanes normales y corrientes para acabar con los rivales más duros bueno eso sí que me late y ya salieron otros tres nuevos enemigos vamos a hablar con la peña con la gente con la bola y con los otros que tienen organizaciones ya como sombra es para la que trabajas kirin y ita ya no trabajaba no trabajaba no trabajaba no sigo trabajando sigo siendo una sacerdotisa guerrera de ya como sombra no lo he dejado simplemente me han enviado su mirar y míralo como trabajo temporal hoy el outsourcing está prohibido en algunos países reinita ya vieron a vivir está ahí abajo parecer que poco a poco iremos agregando más amigos al grupo no te lo explico recuerda los grados que te mantenían sellado y las barreras que se protegen el país que el todo el trabajo de estos en este país uno que Sean tiene que manejar de los fructos entonces que te ayudas a tratar de 500 mil años claro ahora lo que yo soy yo como sombra no quiero al grupo no tiene sunorma que diga que si estos superman que en estas empresas están especialmente el general es que es muy bueno que no me ha sido de muy bien oye pues que mal trabajo ya hicieron en el pasado si nos remontamos mucho atrás creo que los orígenes de ya como sombra y sombra son los mismos pero hace mil años claro hoy en día son soces básicamente como muchas empresas en japonés que tienen recorrido me sorprende de ahora no haber salido nada de ellos hasta ahora por algo lo de la luz del día como ahora como te imaginarás la cosa seria es una emergencia nacional que digo que digo nacional mundial y ahora sentimos más calorcito con nuestros amigos los pulsos por cierto estos pulsos de imagen de acá todavía no estoy seguro oh vaya reparte regalos como papá noel de navidad feliz navidad pues puedo poner a los dos así que supongo que los usaré curación te voy a dejar claro bueno la curación a veces nos va a hacer falta así que los dos sean bienvenidos miren pues ya sabemos cómo se usan esos bueno esos pulsos de imagen y vamos a poner a la linda queen ah vaya esto podría servirnos pero voy a dejar entonces mejor ok confirmamos equipamiento voy a buscar los pulsos de imagen que nos hicieron falta y acabaremos esto wow llevo 30 minutos grabando lo siento chicos espero que no esté tan molesto y largo el gameplay empezamos pues con los primeros pues no sé si llamarle talismanes pero primero está después del primer tutorial saltan vuelven a saltar y aquí está el primer pulso de imagen así se llamaban vamos por el que sigue el segundo como recordarán estaba al lado de esta cosa voy a tratar de no matarla del trancazo y así tienes chance de aventarte un segundo salto ahora sí puede morir listo vamos por el que sigue el tercero está muy sencillito lo pueden ver directamente desde aquí donde vean los dos farolas y aunque pueden tomar la farola yo personalmente prefiero deslizarme hacia abajo y luego subir con la farola es súper fácil por la emoción no había notado la cuarta justo al inicio del nivel bueno en la segunda parte del nivel solamente tienes que volar hacia arriba y tomarlo ahí está el cuarto vamos por el que sigue el quinto tampoco está tan difícil después de aprender a hacer el salto doble que también puede ser dash aero y toda la cosa está aquí arribita solamente en lugar de seguirte para la derecha tienes que seguir hacia la izquierda y encontrarás el quinto muy bien pues vamos por los últimos dos la sexta chico está súper fácil es cuando aprenden a usar el flote sólo se dejan caer y en lugar de ir a la derecha se siguen a la izquierda todos estos están ocultos atrás así que vamos por el último y por último pero no menos importante la que les dije que me tenía traumado la que está abajo de este cable que es como uno falta mucho ya para el final de hecho como se pueden dar cuenta ya prácticamente llegamos a la puerta entonces solamente regresan y aquí debería de estar para que no tengan que checar todas y bueno regresemos a la base lo había olvidado hay que ver qué chips nos dieron compresión compresión o compresión vamos a ver que nos dieron combos recuerda por favor me acabo de ver una chiquita bueno no es una rey chiquita pero está igual de bonita así que todo termina y lo que nos dieron fue en realidad ok a jota no me acuerdo del jota pero es adeptor esplendor ok porque me transformé en esta especie de gumball perro muy bien y nos dieron de nuevo a lola no hagas el tonto de afuera gumball esta foto mónica otra vez y que te parece comer gumball un pastel pastel a claro la queen es la que nos ayuda en el gumball 2 es como nuestra nuestra compañía por decirlo así en la vida de aquella época y si nos dieron varios nuevos interesante luego les voy a echar un ojito ahora sí chicos yo me despido muchas gracias por verme y a lo mejor voy a seguir subiendo el jueves porque ya me gustó entonces pues espero que ustedes también les guste hasta que el destino no se encuentre en la siguiente batalla hasta luego como nota final solamente les quiero aclarar que los que están repetidos hacen exactamente lo mismo nada más que los que tienen más estrellitas los puedes mejorar los que tienen sólo una estrella no eso es todo